Santiago, Scanlan, CEO y fundador de Plataforma 5. ¿Cómo te va, Santiago? Hola Juan, ¿cómo estás? Bien. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por participar. La verdad que es un modelo muy lindo. Plataforma 5 es el coding bootcamp de Latinoamérica, ¿no? Es el primero de todos y van creciendo profesionalmente. Está buenísimo el modelo que la gente pueda capacitarse en programación, en código, puedan pagar el curso después cuando se recibe. O sea, tienen diferentes modelos, pero bueno, ahora nos vas a contar vos, pero es algo que está muy bueno como modelo y tiene una salida increíble laboral. Así que, bueno, gracias por participar. Exactamente. Sí, tal cual. Un poco la idea es esa, es que Plataforma 5 sea un camino para que cualquier persona pueda empezar desde cero y pueda aprender a programar a nivel profesional en pocos meses. Sí, el camino es intenso porque somos justamente un coding bootcamp, aunque son cursos intensivos. Este coding bootcamp es un formato educativo que trajimos en Silicon Valley, que implica básicamente una dedicación muy intensa durante cuatro meses, que son lunes a viernes 10 horas por día. O sea, meterse un bootcamp viene del mundo militar, digamos, el concepto, que es un entrenamiento muy intenso. Pero acá justamente la idea es un entrenamiento intenso para aprender a programar y después poder empezar una carrera profesional como programador o programador. Y ahora, ¿cómo vos tenés este modelo y tenés alianzas o como, no sé si son alianzas o como, pero la salida laboral? O sea, la gente puede estar trabajando, no sé, en Globant o en cualquier empresa que necesite programadores de código. ¿Y qué son alianzas estratégicas? ¿Cómo los evalúan? ¿Cómo ingresan? Porque es algo demasiado, demasiado demandado, ¿no? Así es. O sea, un poco la clave de la inserción laboral para entrar a trabajar en programación tiene dos partes. O sea, por lo menos en nuestro caso está planteado dos maneras. Por un lado, el nivel técnico. Sí es necesario, la vara para entrar a programar está alta. O sea, no es que cualquiera hace un cursito online y ya está, sino que realmente requiere muchas horas, cientos de horas, no solo de aprendizaje, sino también después de hacer proyectos en equipo, que es lo que haces durante nuestros cursos. O sea, básicamente, primero te formás, aprendés las herramientas, pero después pasás muchos meses haciendo proyectos de tipo real en equipos. O sea, igual que como lo harías en un trabajo. Y ahí ya ganás experiencia de trabajo real, por así decirlo. Entonces, por un lado, tenés esa formación técnica como primer requisito para entrar a trabajar. Y como segundo punto es esto que vos decías, que son las alianzas que nosotros tenemos con empresas y un poco la estrategia que llamamos de job placement o de inserción laboral, que es uno prepararte para la búsqueda laboral. Entonces, hacemos talleres de armado de CV, de armado de LinkedIn, de estrategias de networking o de cómo contactar gente de la industria para ir buscando oportunidades. Y después también nosotros te vinculamos con empresas que son aliadas y hacemos encuentros con empresas, presentaciones, charlas, webinars. Tenemos como nuestra propia bolsa de trabajo ahí. Así que, entonces, por un lado tenés la formación técnica que es clave y por otro es el contacto con las empresas para poder dar ese primer paso en programación. ¿Y estos cursos tienen siete semanas? ¿Es la duración? En realidad no. Son siete meses más bien. Pero tenés dos etapas. Hay una primera etapa. Por eso también es súper importante el tema del nivel. Y para eso nosotros tenemos un filtro de admisión al bootcamp bastante alto. O sea, tenés que rendir un examen de ingreso, como si fuera a la facultad, no sé, querés ir a Litva o a cualquier universidad así desafiante, tenés que rendir un examen de ingreso. Nosotros también. Pero nosotros como primer paso para alguien que arranca de 0, 0, 0, que es la enorme mayoría, tenemos un curso que se llama curso introductorio, que es un curso que arranca de 0. Y ese sí dura siete semanas. Y ahí básicamente aprendes la base de la programación y haces tu primera app. Y haciendo tu primera app, básicamente ves si te gusta programar o no. Obviamente es una app que no está a nivel profesional como para salir ya a trabajar de eso, pero sí aprendes a programar cosas complejas y ya te da una muy buena base. Y la idea de ese curso es ver si te gusta como carrera. Entonces, si te enganchás y decís, sí, la verdad que me veo haciendo esto, podés rendir el examen de ingreso al bootcamp, que es el curso este intensivo, y ahí sí ya das un salto de carrera. Y el bootcamp en total son siete meses. Son cuatro meses full time y después tres meses de un proyecto final que es part time. Contame el full time y part time, o sea, esto es presencial, online, es full time, pero cuántas son, o sea, todo el día, cómo, o sea, porque alguien que trabaja en el lugar pero quiere estudiar puede hacerlo igual, o sea, es sincrónico, asincrónico. Contanos un poquito más cómo ves. Mirá, es remoto, o sea, lo puede hacer cualquier persona de cualquier parte del mundo. De hecho, tenemos gente de todo el interior de la Argentina, gente de América Latina, incluso latinos que están en Alaska, Canadá, Hawaii, Turquía, o sea, disperso por el mundo. Así que cualquiera lo puede hacer. Es sincrónico en el sentido de que vos tenés que conectar siempre en ciertos horarios, tenés que trabajar en equipos con otras personas, tenés clases, tenés que trabajar en otras personas y demás. Y después, es así, son cuatro meses full time, que es lunes a viernes, 10 horas por día. O sea, es súper intenso. Tenés que meterte ahí de cabeza y básicamente en cuatro meses metés muchísimas horas y das un salto enorme de nivel. Y después de esos cuatro meses full time vienen tres meses part time, que es un proyecto final, profesional en equipos, que replica un proyecto de verdad, de hecho. Está como una empresa, como trabajarías, digo Globan, porque leí que hay gente que iba a Globan, como si estarías trabajando en equipo con compañeros tuyos de Globan. Exacto. De hecho, el proyecto tiene una complejidad real. Es un proyecto de verdad que una empresa nos dijo, mira, yo hice esto con un cliente, entonces el desafío es que vos repliques algo a nivel real, ya con las últimas tecnologías. Y eso se hace en tres meses. Y básicamente todas las semanas tenés entregas. En cada entrega tenés un programador senior que te hace evoluciones, tenés un Scrum Master, igual que en un trabajo básicamente, pero en un ambiente controlado de, básicamente, educativo, ¿no? Pero tu experiencia es igual que en una empresa. Y al salir, sí, muchos alumnos tendrán conocido trabajo en Globan, en Mercado Libre, en Startups, en Argentina, en el exterior, de todo tipo. Claro. Sí, sí, la verdad que hemos tenido casos de gente que trabaja en la industria del software y programadores. Dicen, me los roban mis propios clientes. O sea, ya no sé cómo hacer. Conozco un empresario que reconvirtió su negocio, tuvo que armar una sociedad afuera, todo, empezar a conseguir clientes de afuera, todo por los colaboradores. O sea, vos decís, tu modelo de negocio era en Argentina, pero tuvo que cambiar el modelo de negocio, pero por la alta rotación que tenía, que ya no aguantaba más, no soportaba más. Y dijo, bueno, empezó a transformar su negocio, que él no quería hacer eso, pero tuvo que hacer, porque si no, no tenía con quién trabajar. No tenía empleados, no tenía colaboradores. Al cual. Es un re tema. Más que nada hoy en día, en el contexto argentino, donde los sueldos en Argentina están muy deprimidos, y en el exterior vienen y se roban el talento, digamos, lo cosechan, ¿no? Porque te viene cualquier empresa afuera y con un sueldo, viste, bajo para afuera, acá es una fortuna en dólares. Y es muy, muy común que una vez que la gente ya empezó, hizo sus primeras armas, rápidamente consigue proyectos para afuera, trabajo para afuera, y se lo llevan. De hecho, es un gran desafío de la industria IT local, como vos mismo comentás, ¿no? Sí, sí, sí. A nosotros nos toca la parte de desarrollo e implementación de procesos comerciales. Con la empresa que tenemos, o sea, grupos generadores, el programa Generales TV, tenemos cinco verticales que trabajamos. Uno de ellos es el desarrollo e implementación de procesos, y hemos trabajado con muchas empresas, de tu, no como la de ustedes, pero de software, de desarrollo, del mundo IT, y te vas dando cuenta de las problemáticas, cómo fueron mutando. Nosotros hace 15 años estamos en el mercado, entonces, cómo van mutando las problemáticas, y ahora es increíble contarle a la gente para que también entiendan, por ejemplo, cuánto puede ganar un junior que recién arranca en dólares, para que entiendan el porqué, o sea, porque nosotros nos siguen muchos empresarios pymes, entonces, para que entiendan el porqué del dolor de cabeza de otros empresarios de tu mundo, digamos. Sí, o sea, hoy en día, hoy en día, entre Argentina y el exterior, hay mucha diferencia de sueldos. Un junior que arranca para afuera, para una empresa de América Latina, tranquilo, puedo empezar ganando 800 dólares, 1000 dólares, 1200, 1500, como un primer sueldo, entonces, y eso obviamente crece, en IT crecen muy rápido, ¿no? Los sueldos, porque ya tenés un año de experiencia, ya tenés otro seniority, tenés dos, mucho más, entonces, para una empresa de acá son sueldos que son muy difíciles de pagar. Claro, claro. Ese es el gran desafío. Viene uno de estos, un pioneer, uno de estos, y te lo, les dan una tarjeta de esta, te lo depositan ahí, tenés dólar, billete afuera, chau. Cualquier junior trabaja online desde casa, o sea, 1000, 1000 y pico de dólares, si los tiene, si sos más o menos bueno, 1500, 1200, a mí me habían dicho 1500, que tenían ahí para la base, el piso, arrancaban de 1500, dólar, billete. O sea, era terrible, como decir, bueno, ¿cómo puede soportar el empresario argentino ese esquema de compensación? Tal cual, tal cual. Y sí, la verdad que hoy en día, incluso, para, para, eso, para los programadores, o para el programador del individuo, hay muchos mecanismos ya para usar ese dinero, como está muy, muy establecido, hay muchísima gente que hace esto. Entonces, tenés de Pioneer, Wise, Crypto, como que ya hay mecánicas que te permiten entregar ese dólar, billete, relativamente fácil, y ya está muy instalado. O sea, es muy común verlo en este submundo. Así que, igual. Igual, igual. Y ahí, ¿cómo, ustedes tienen más o menos 700 alumnos, había leído, o puede ser ya un poco más, pero leí de ustedes eso, y cuál es el plan de crecimiento? ¿Cómo se ven en los próximos años? ¿O incorporar otras líneas de servicios, por decirlo de una forma, o de productos, o cómo es lo que están viendo para los próximos años? Sí, ya tenemos casi 750 egresados, la gran mayoría ya trabajando en la industria, o sea, realmente, gente que cambió su vida drásticamente. Y también hay un asterisco interesante, es que no, o sea, los perfiles de los alumnos son increíblemente variados. O sea, cualquiera puede hacer el bootcamp. Desde, digamos, alumnos de 18 años hasta 50, y gente que viene de carreras universitarias, desde abogados, contadores, economistas, ingenieros, o politólogas, hasta gente que era cajero de supermercado, moza, repositor, lo que te imagines, delivery, de helado, cualquier cosa, o sea, realmente cualquier cosa. Y hay gente que descubre un talento, ¿no? O sea, que nunca había probado, y empieza a programar, y dice, bueno, voy a churmear a ver qué es esto de la programación, se engancha, y descubre un talento, y en unos pocos meses cambia su vida drásticamente. O sea, tenemos cientos de casos así. Y hacia adelante, bueno, un poco la idea es, sí, como vos decís, hay muchas tendencias nuevas, ¿no? O sea, lo que es inteligencia artificial, datos y demás. La idea es un poco explorar esos caminos, pero sobre todo también subir el nivel, ¿no? Y realmente diferenciarnos como escuela de que, porque para mí la clave es que la programación siempre es la base de todo. O sea, porque uno ve, no sé, Big Data, Analytics, AI, bla, bla, pero el núcleo común de todo eso es que uno tiene que saber programar para realmente explotar esas áreas. Entonces, nosotros un poco nos vemos como, posicionamos como el mejor lugar para aprender a programar. O sea, y que nuestros egresados salen a un nivel distintivo. De hecho, por eso es que nuestro bootcamp dura siete meses, cuando habitualmente suelen durar dos, tres, cuatro. Nosotros quisimos dar un diferencial de formación que deforme a un nivel realmente superior a sus otras academias. Y creo que lo estamos logrando. O sea, nuestros grados terminan con un muy buen nivel. Entonces, la apuesta nuestra va por ese lado. Diferenciamos en cuanto al nivel de formación. ¿Y cómo el tema de los valores de los cursos, o es un solo curso, o sea, es el mismo, ¿cómo es el valor? Y, por otro lado, esa experiencia que había leído, que está buenísima, que lo pueden pagar cuando terminan o cuando están trabajando, que eso también es muy bueno el sistema. Rep, mirá, el precio del bootcamp justamente varía según la opción de pago que tengas. Perdón, el curso introductorio sale, hoy en día está a 29.000 pesos, que se puede pagar en cuotas, pero bueno, eso probablemente lo tengamos que actualizar en breve, porque nos quedó un poco desfasado. Es un curso de siete semanas con profesor, con todo. Pero bueno, hoy es una oportunidad ahí, muy buena formación por un precio muy accesible. Eso es para ver tus primeras armas y ver si te gusta. Y después el bootcamp, que ya es el programa súper intensivo para dar un salto de carrera, sale, si lo pagás, lo podés pagar de contado, con un descuento, que ahí te sale 2.900 dólares, o lo podés financiar todo y hacer lo que tengamos un pago full y ferido, que es lo empezás a pagar cuando conseguís trabajo al final. Y ahí te sale 4.500 dólares, pero primero haces toda la formación, o sea, aprendés a programar, te formamos para la búsqueda laboral, y al salir y al conseguir un trabajo, lo empezás a pagar en un plazo de dos años, una vez que conseguís trabajo. O sea que es súper, digamos, la idea es que cualquiera que realmente tenga ganas de aprender y tenga la motivación para hacerlo, esto le abre una puerta, porque no tenés que tener una plata de entrada, sino que te podés formar, y después, cuando conseguís un trabajo, lo que vas ganando, lo pagás. Qué bueno, qué bueno. La verdad, felicitaciones por el modelo, y bueno, y ojalá que puedan ir incorporando estos nuevos servicios, o siendo más exigentes, como vos decías, que tener el nivel que posicione al bootcamp como el mejor, o sea que el número uno. La verdad que es muy bueno, porque yo estaba pensando en esto del desarrollo. Ustedes están en Argentina, y lo pueden enseñar para cualquier parte del mundo, pero están pensando en instalarse también en otros lugares, o desde Argentina al mundo, y listo, y ya. La idea es ir creciendo desde Argentina hacia el mundo, porque, digamos, no vamos a abrir sedes. Antes de la pandemia, justo estábamos iniciando un proceso de expansión física, pero cuando vino la pandemia, pasamos todo a remoto. Antes eran presenciales las clases, y bueno, desde la pandemia, un poco la estrategia es expandirnos, pero de manera remota. Hoy en día, más o menos, cerca del 15-20% de los alumnos son del exterior, y un poco la idea es tratar de ir creciendo ese porcentaje. Claro, claro. Muy bueno. La verdad, felicitaciones. Te súper agradezco el tiempo, y que nos hayas acompañado al final del día, como siempre digo, los número uno que nos acompañan, y siempre se queda hasta el final del día para tener la nota, así que espero seguir en contacto, y un día podemos hacer una en LinkedIn Live, nosotros hacemos vivos en LinkedIn los jueves, y estaría bueno, es otra audiencia, otra red, otra luz diferente, que también está muy bueno. Así que espero seguir en contacto, Martín ya nos pone en contacto con los WhatsApp, todos y seguimos en privado. Pero la verdad que muchísimas gracias, muy bueno el proyecto, y bueno, y ojalá que puedan tener todo el crecimiento que desean. Dale, muchas gracias, Juan. Cuando quieras, estoy disponible para lo que quieras. Dale, dale. Buenísimo, Santiago. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Abrazo. Chau, chau. Abrazo. Chau, chau. Bueno, la verdad, un lujo que nos dimos. Qué bueno la plataforma para todos los que quieran explorar el mundo de la programación. La verdad que es una súper oportunidad laboral. Y por otro lado, que pueden también acceder a pagarlo cuando consiguen trabajo. La verdad que esto es genial. Me gustó muchísimo el caso. Muchas gracias. Gracias, Juan. Gracias.